¿PORQUE YO SOY EL MUNDO REAL? ¿Juan Carlos? Pablo, el mundo que conoces no es el mundo real. ¿De qué hablas, Juan Carlos? Vivimos en una simulación. ¿En una simulación? No entiendo nada, Juan Carlos. ¿Quieres conocer el mundo real? ¿Y qué tengo que hacer? Decidir. ¿Qué es esto? El mundo que ya conoces. Y este es el mundo real. Bueno, el que conozco ya conozco. El mundo real. Última palabra. Buen viaje. Producido a la parte superior de 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 la parte superior. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.